Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la transmisión de ASUS México. Mi nombre es Jorge Larrañaga, ingeniero técnico de marketing para la de sistemas. Y bueno, como ya saben, cada semana siempre les vamos a traer lo último y lo más novedoso sobre productos y tecnología ASUS. El día de hoy me toca presentar dos de nuestros nuevos productos que se vienen añadiendo a nuestra familia Zenbook, como tal que, como saben, en nuestro primer año de productos, Zenbook es el tope de línea, el que está hasta arriba, el segmento premium. ¿Y para qué están ubicados estos productos? Principalmente para aquellos ejecutivos, profesionistas, aquellas personas que quieran no nada más un gran desempeño en un producto, una gran calidad en cuanto a estética, materiales se refiere, sino que también sea muy fácil de llevar a cualquier lugar y que, por supuesto, la batería te dure muchísimo. Además de que este, bueno, tiene bastantes cosas bastante, bueno, innovadoras. Y bueno, sin más preámbulos hay que hablar del producto y mostrárselos. Entonces, el primero de ellos es nuestra nueva Zenbook UX333, que, bueno, algo que podrán inmediatamente dar vistazo es el acabado de los círculos concéntricos. Esto, como ya saben, es algo que tiene que venir en todas nuestras Zenbooks, prácticamente. Tenemos algunas excepciones donde tenemos un acabado mate, pero en este caso seguimos manteniendo la parte de acabados de los círculos concéntricos. Simplemente nada más es, ocupamos una máquina CNC y nos llevamos, imagínense, tres horas por tapa, simplemente para hacer este terminado que lo hace ver tan lujoso, que pueden ver aquí. Inclusive con la luz del sol, vean cómo simplemente se ve este acabado hermosísimo, lo cual le hace, le da una estética y muchísimo, le da mucha estética y mucha elegancia al equipo, ¿no? Nuestro logotipo de Asus en color rose gold, como le digo, ese color rosa dorado tipo joyería, o sea, no es un color rosa como tal, pero realmente tiene un acento muy, muy bello. ¿Qué más podemos hacer del equipo? Veamos la parte de trasera, simplemente dice Asus Zenbook Series, tiene nuestras salidas de aire, parte inferior, no mucho que mencionar, simplemente aquí tenemos nuestros altavoces, en la parte inferior, ubicados en la parte frontal. De conectividad, de este lado, tenemos nuestro conector de energía, HDMI, USB 3.1 tipo A, igual un 3.1 tipo C. Del otro lado, tenemos un lector de tarjetas microSD, un USB 2.0, nuestra entrada de audífonos y de micrófono, y por supuesto, nuestros LEDs indicadores, ¿no? Y bueno, ahora sí que vamos a la parte interna, a la parte interesante del producto. Venga, lo abran. Y dejen que le coloque, le enciende y que le coloque el password. Pero bueno, mientras hace eso, simplemente vean qué bello es el acabado del equipo. Tienen en la parte de arriba un pequeño acento igual en color oro rosado. Y algo interesante de este equipo, que ya es algo muy convencional de las Zenbook, bueno, primero ya vieron qué rápido encienden, que ahorita estamos trayendo es la parte de Ergolift, que ya lo he presentado en otros productos. Como pueden ver, la bisagra del equipo se extiende un poco en la parte inferior. Entonces, cuando tú, si colocas esto en una parte plana y lo abres, se levanta. Es más, creo que lo puedo aquí mostrar con la otra Zenbook. ¡Listo! Ah, bueno, ya que lo coloque derecho. Ahí está. Ahí se puede ver perfectamente. Ya vieron lo que hace el Ergolift. Levanta el equipo. Y estos tres grados de inclinación tienen tres objetivos principalmente. Primero, la parte de poder mejorar las temperaturas del equipo, ya que al levantarse, permite que exista un mayor flujo de aire en el equipo y se puedan controlar muchísimo mejor las temperaturas. Segundo, la parte de darte esta inclinación es mejor para ti, para tipificar en el equipo, para poder escribir. Es más cómodo para ti. Y por último, la parte de las bocinas, que el sonido de este equipo es sonido Harman Kardon. Es certificado por Harman Kardon. Entonces, ¿qué sucede? Este pequeño espacio que existe aquí te sirve como una pequeña cámara de resonancia. Entonces, amplifica el sonido del equipo y además se escucha increíble. Como pudieron ver, ahorita el equipo encendía muy, muy rápido. Tiene aquí nuestro pequeño acento en color rose gold también. Y algo que pueden notar en este equipo es que no es el diseño tradicional tipo formato 4 a 3 o el chasis como convencionalmente manejamos de muchas notebooks, sino que este, como pueden ver, aquí en la 433 es más rectangular. Es un acabado tipo hoja A4. Entonces, como pueden ver, es más parecido principalmente, como les digo, a una hoja. Entonces, es mucho más cómodo para poder transportar. Realmente no pesan estos equipos. Tan solo este, el de 13 pulgadas, pesa 1.09 kilogramos. Y en su punto más grueso es 16.9 milímetros de grosor. Entonces, es un equipo no nada más sumamente delgado, como pueden ver. Es sumamente ligero y fácil de llevar a cualquier lugar. La pantalla es calidad Full HD, 100% de RGB. Al ser un panel IPS, tiene 678 grados de visión. Entonces, no importa donde lo estés viendo, no vas a tener ese cambio en cuanto a ese cambio a color o inversión. Entonces, se ven realmente muy bien los colores en este equipo. La cámara acá arriba que tenemos es una cámara infrarroja 3D. ¿Qué quiere decir esto? Que para la parte de Windows Hello, si quieres loggear del equipo, simplemente al registrar tu rostro y tú al acercarte al equipo y que te escanee el rostro, porque no nada más es un escaneo simple, sino es un escaneo 3D de tu rostro, te puedes loggear a tu equipo. Y así lo puedes hacer con distintas personas. Si la computadora lo ocupan tres personas en tu familia, las tres personas puede identificar y a las tres les puede dar acceso. y cualquier otra persona que quiera intentar accesar al equipo no va a poder. Y lo interesante de esta cámara infrarroja 3D es que lo puedes ocupar inclusive en lugares completamente oscuros. Entonces, no importa que no tengas una luz en el cuarto, simplemente tú la levantas, colocas tu rostro y se lo vea automáticamente al equipo. Algo que también pueden ver en la pantalla que me agrada muchísimo y creo que es lo que más le ha gustado a todos nuestros usuarios es, como pueden ver, nuestros biseles son muchísimo más delgados, son biseles nano-edge. En este caso, son tan delgados que miden 2.8 milímetros de grosor de los cuatro lados. O sea, cabe mencionar que dentro de la bisagra se guardó toda la parte de electrónica del monitor y al bajar la bisagra para poder dar esa inclinación podemos dar un mayor aspecto de relación pantalla-cuerpo. En este caso, es del 95% de relación pantalla-cuerpo. Entonces, eso hace que realmente la pantalla parece que está flotando. Déjenme que abra aquí simplemente el explorador de Windows. Vean cómo se ve. Entonces, la pantalla cubre prácticamente todo tu equipo. Tiene una gran resistencia y como pueden ver, ni siquiera se puede mover la pantalla. O sea, no tiene ese wobbling que le conocen. O sea, que se puede mover porque esté débil o porque esté muy delgada y no tenga la suficiente rigidez el equipo. Eso habla muchísimo de la calidad del equipo. ¿Qué más puedo mencionar aquí? Ya mencioné la cámara infrarroja, el marco, la parte del formato del equipo tipo hoja 4. Ya mencioné lo de la bisagra. ¿Qué más me hace falta mencionar? Aparte de la calidad es el certificado militar que tiene este equipo en cuanto a durabilidad. No se la hacen ahora comparado con un adapto tradicional. Este certificado militar, digo, no es que te va a resistir una bala de algún rifle o algo así o que te la pueda llevar a la guerra y listo. No, no, no. Pero el certificado militar que tenemos, el 810G, en este equipo, lo que garantiza es las grandes pruebas que se le han hecho que es superiores a las que se le hace a cualquier adapto tradicional. El mes de tirar al adapto de un metro que viene siendo aproximadamente lo que tú tienes en esta mesa y que se caiga, lo tiras ahora de dos metros prácticamente y sabes que el equipo te va a durar. La parte de vibraciones que se le hace, pruebas de altitud, cambios de temperatura de muy bruscos de menos 33 grados y luego subes hasta 80 grados de temperatura. Entonces se le hacen muchísimas pruebas a este equipo. La parte de descargas eléctricas, y más cuestiones se le hacen a este equipo para garantizar su rentabilidad. Que sea un equipo durable y que lo puedas llevar con muchísima seguridad a cualquier lado y sabes que siempre va a estar funcionando al 100%. Esto es la otra parte de este equipo. Hablemos también de su configuración. Lo traemos en dos sabores. En este caso, la de 13 pulgadas es un Cori 5 y la de 14 pulgadas es un Cori 7. Ahorita vamos a sacar más en este equipo. Ambas tienen 8 GB de RAM. Esta tiene 256 GB de estado sólido en PCI Express. O sea, es mucho más rápido que un tradicional estado sólido de SATA 3. La de 14 pulgadas tiene 512 GB. Y bueno, con esto terminamos de mencionar la parte de especificaciones. Y ahora, hablemos de una de las prestaciones únicas de este equipo. Muchas personas luego no quieren comprar laptops pequeñas por la falta del teclado numérico. En este caso, pues sí, o sea, ¿dónde metes el teclado numérico si le quieres dar un teclado tamaño tradicional al usuario? Pues, no lo puedes meter físicamente aquí mismo porque requerías un chasis mucho más grande y ya no entraría en una categoría de 13 pulgadas. Ahora vean lo que va a pasar. O bueno, va a estar un poquito difícil aquí como apuntarle de este lado. El touchpad tiene aquí un pequeño loguito. Si yo lo presiono, ¿ya vieron? El mismo touchpad se hace teclado numérico. Lo voy a volver a apagar para que vean. Simplemente es con sostener este pequeño botoncito que está aquí en el touchpad se apaga. Y este touchpad está hecho con cinco distintas capas entre la capa del teclado numérico, una pequeña capa de plata, una pequeña capa de cristal. O sea, son distintas capas, les digo cinco en total en este equipo para que tú no puedas notar, o sea, simplemente apagado, vean. Es como cualquier como cualquier touchpad. O sea, no puedes ver la parte de los números, pero tú al presionar el de este vean como se enciende. Se ve padrísimo. Y lo interesante aquí es, déjenme, pueden ver aquí mientras yo, perdón si les duele la espalda, pero tengo que controlar esto, vean. Puedo seguir controlando el, a pesar de que está el pad numérico encendido, yo puedo seguir ocupando el mouse de manera libre en el equipo. O sea, es tan inteligente que sabe diferenciar cuando tú estás moviendo el scroll del, ahora sí, que está en la pantalla y los clics a el teclado numérico. Eso es bastante interesante. Simplemente vean como aquí acceso, a buscar, calculadora, le doy enter y vean simplemente cómo puedo empezar a escribir. 56, 32, 1, por 6, igual a, ya me da la cantidad. Increíble, ¿no? Simplemente con un solo, una presión muy ligera apagas el teclado numérico. Eso es que te va a ayudar en mejorar tu productividad y más si es aquellas personas que tienen que estar ocupando la calculadora para siempre estar viendo números, etcétera, o hacer, o simplemente ingresar todos tus datos a tus hojas de Excel. Esto mejora tu productividad. Puedes tener un mouse acá y lo puedes seguir ocupando mientras aquí tú tienes el teclado numérico. Es algo increíble que estamos trayendo con esta nueva serie de productos Zenbook. Déjenme que lo coloque así. Además, tiene el teclado retroalimentado como pudieron ver. Entonces, ya vieron, 1.09 kilogramos, 13 pulgadas. Un equipo realmente bello. Y el de 14 pulgadas, pues, viene siendo lo mismo. La gran diferencia aquí es, la pantalla es de 14 pulgadas y el panel, el otro es mate, este es un teclado, es una pantalla glare, perdón. Pero de igual manera, la especificación ya las comentamos. Tienes aquí, la parte del teclado numérico, pero integrado en el touchpad. Se ve realmente padrísimo, ¿no? Dejen que la apague para que vean. la apague y ya lo volví a encender. Y de igual manera, como les digo, no se nota en el momento que está apagado el trackpad numérico. como pueden ver, son productos increíblemente bellos ambos. Y todos ellos incluyen pequeña fundita para que lo puedas meter y guardar. Dejen nada más para que vean cómo se ve guardada la UX433. ahí están. La llevas en tu sobresito a cualquier lugar y listo. ¿Quién diría que en esto tienes una laptop? Y por último, muchas personas le van a decir oye, ¿qué es lo que sucede? ¿Ya no cabe la parte del conector RJ45 para tu cable de red? Pues sí, ya no cabe porque el equipo ya está tan delgado que el puerto es ya muchísimo más grande. Pero no se preocupen, incluimos este convertidor de USB a RJ45 para que puedas conectar tu laptop tranquilamente a la red. Y con esto termino de presentar estos dos nuevos productos de la familia Zenbook. Ya los pueden encontrar a la venta en un momento más les dejaré los links en la parte de abajo para que puedan ver en qué retailers están y el costo de cada uno de ellos. Y bueno, con eso termino el video del día de hoy. Gracias por habernos acompañado y nos estamos viendo la siguiente semana para seguir hablando de más productos y de más productos Asus y de más tecnología. Muchas gracias por habernos acompañado y bueno, nos estamos viendo. Chao.